Sin contratiempos y con una participación superior al 70% al corte de las 2 de la tarde en la región media de San Luis Potosí, se instalaron este 9 de diciembre 37 asambleas delegacionales elictivas ADES para que los trabajadores de la educación de la sección 26 del CENTE votaran para elegir a su nuevo secretario general, de las 7 opciones registradas, entre ellas, por primera vez, una mujer. Mira, con asombro vemos muy positivo, es una fiesta cívica donde todos los maestros vienen a participar y emitir su voto libremente por la planilla que ellos hayan decidido, de hecho, si ustedes pueden corroborar, hubo una participación de 7 planillas, entonces el maestro está viniendo, Hasta esta hora del día tenemos un porcentaje aproximadamente del 60% del padrón de esta asamblea que ha venido a emitir su voto. En todo el estado se ubicaron 197 ADES, de las cuales 37 están en la zona media, 10 en Río Verde y 7 en Ciudad Fernández, 12 en Cerritos, 5 en Ciudad del Maíz, 13 en Cárdenas, 4 en Rayón y el mismo número en Santa Catarina, mientras que en el resto de los municipios solo una. Me parece muy acordea para poder elegir a nosotros a quién nos va a dirigir y quién nos va a estar apoyando en diferentes actividades del sindicato. Estuvo muy bien porque así podemos darnos el tiempo para poder venir y realizar nuestro voto. Bueno, pues es muy bueno porque ahora sí se está fomentando la democracia en nuestra organización sindical porque anteriormente solamente eran delegados y pues ya estaba todo, todo trabajado la verdad. Entonces hoy hay democracia y sobre todo participación de toda la base magisterial, que eso es muy importante, entonces quien quede será quien elija, elijamos todos o la base. En Río Verde se instalaron casillas en la Secundaria Benito Juárez, la Sala de Maestros Jubilados, en el Camp Helen Keller, Secundaria Leona Vicario, Primaria Virgilio Uribe, el Cebeta 120, las oficinas de la URSE, Jardín de Niños Carlos Peña, mientras que en Ciudad Fernández, Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, la Primaria Emiliano Zapata, Naciones Unidas, entre otras. Es la primera vez que se hace de esta manera, créeme que la experiencia de los mismos maestros que han acudido a admitir su voto les ha parecido de mucho agrado y han salido satisfechos hasta este momento de esta jornada de cambio de relevo sindical en la Sección 26. Hasta la tarde del jueves, los presidentes de las asambleas reportaban una participación superior al 70% en las mesas de votación que abrieron a las 10 de la mañana y cerrarían a las 4 de la tarde. Bueno, pues por primera vez estamos teniendo esta elección y yo creo que es una muy buena oportunidad para que toda la base decida quiénes van a ser nuestros dirigentes. Es importante, es muy importante para nosotros el poder decidir y pues claro, en cuanto a los padres de familia, agradecer su comprensión en estos momentos que pues por algún motivo tenemos que faltar a la institución, pero que también comprendan que es el deber como parte de sindicalistas que somos. Que confíen en el sindicato, que el sindicato está para fortalecer los trabajos, revalorar el trabajo del maestro en las aulas, que los apoyen y bueno, aquí se da cuenta de esta jornada a través de la democracia que están realizando los compañeros trabajadores de la educación porque no nada más son los maestros, son todo el personal de la educación. Cabe destacar que por acuerdo con la Secretaría de Educación, hoy jueves 9 de diciembre no hubo clases en los planteles escolares atendidos por los maestros y personal de la sección 26 del CENTE. Para Noticieros Cable ERV, Dulce Juárez.